Se trata de que una persona responsable está, quien va a ayudarnos a estar todas las mañanas a la hora de la entrada y a la hora de la salida de la escuela. Pero no sólo de esta escuela, sino de todas las escuelas de Iztapalapa vamos a tener un equipo para que haya una persona a la entrada y la misma a la hora de la salida. Y en el turno vespertino de otras escuelas que tienen turno vespertino, estarán en la entrada y están en la salida. Ellos portan una radio que de inmediato estarán comunicándose con las autoridades ante cualquier situación. La tarea de nuestro compañero de la alcaldía es estar afuera de las escuelas, no adentro, sino afuera a la hora que entran, a la hora que salen. Pues me parece muy bien porque lamentablemente la gente no respeta. Nosotros acordamos ciertas distancias para la entrada y salida de los niños y hay gente que es muy prepotente, incluso no se ha llegado a aventar los carros a modo que dicen que es calle y se tiene que pasar y no respetan los horarios escolares.